Buenos días, vamos a comenzar con la actividad, recordad que el trimestre pasado en el proyecto de Nerva Tierra de Artistas trataba sobre la música, y en diciembre se iba a realizar esta actividad, pero no se pudo realizar. Hoy tenemos la suerte, y no solo la suerte, sino el honor de contar aquí con la presencia de Javier. Javier Perianes es una persona a la que a todo el mundo le gusta ver y oír cómo toca el piano, de una forma maravillosa. En todo el mundo tienen la suerte de disfrutar de su música, y hoy tenemos nosotros la suerte de contar con su presencia. Esto demuestra el cariño que Javier le tiene a su pueblo, el cariño y el compromiso con Nerva. Porque es muy difícil de que él pudiera estar hoy aquí, ha sido un esfuerzo que ha tenido que realizar, porque tiene muchos compromisos. Yo voy a dejar ahora, contamos aquí con la presencia de José Luis Pastor, que es el director del Conservatorio de Música, alguno de vosotros lo conoceréis, no me he dado cuenta de presentarlos antes, a Javier Perianes, que lo tenéis aquí, y a mí, que me conocéis de sobra. Voy a dejar ahora, Pío, que diga algunas palabras, luego lo hará Javier, y luego le hacéis las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, buenos días, niñas y niños. Bueno, tenéis mucha suerte hoy, y tenéis mucha suerte en general, porque la persona que nos acompaña es, aparte de un hijo ilustre de Nerva, un ciudadano de Nerva, alguien que ha nacido en Nerva, que ha estudiado en este colegio, igual que vosotros, y que lleva a Nerva en su corazón, pues Javier Perianes es uno de los mejores pianistas del mundo. Fijaros la suerte que tiene Nerva, y fijaros la suerte que tenéis vosotros aquí, hoy. Para que os hagáis una idea, él viaja por todo el mundo, tiene un montón de premios, de por lo bien que toca. Para que os hagáis una idea, en los últimos 15 días, él ha estado en Argentina, fijaros, al otro lado del Atlántico. Ha estado también en Brasil, luego ha vuelto a Madrid, y hoy lo tenemos aquí. En lugar de estar descansando y reponiéndose de todos esos kilómetros, ha tenido la generosidad de venir a compartir este día con nosotros. Yo quisiera transmitiros algunos de los valores que podéis ver en Javier, y son el sacrificio, la constancia, para conseguir una meta, para conseguir un objetivo. En este caso, llevar al piano a las más altas cotas que se conocen en el mundo. Aparte de eso, me gustaría que supierais que las personas, cuanto más grandes son, tienen un compromiso y una humildad, como es el caso de Javier, con vosotros y con su pueblo. Por eso está hoy aquí. También tengo que deciros que para que Javier sea lo que es, ha tenido y tiene una familia maravillosa. Una madre que lo llevó en volandas a las alturas del piano y de la vida, un padre que lo llevaba a Huelva con su coche toda la semana, porque esa es la gran ilusión que tenemos los padres, darle lo mejor a nuestros hijos. Y por eso, él está hoy aquí también, para que podáis hacerle las preguntas que queráis, y para que tengáis la referencia que es una figura mundial del piano. Que es tan grande allí, y que hoy se viene aquí y se sienta con nosotros para que podáis preguntarlo todo lo que queráis. Así que vamos a comenzar dándole a Javier el mayor aplauso que se merece vosotros y todas las clases. Buenos días a todos y a todas también. Vamos a ver, en primer lugar deciros que yo hoy no me siento un invitado especial. Yo hoy estoy en mi casa, este ha sido mi colegio, como lo es vuestro, durante muchísimos años. Aquí he disfrutado y he tenido las experiencias probablemente más bonitas que recuerdo de toda aquella infancia, con profesores a los que recordaré el resto de mi vida, como Don Ángel, como Domingo Domínguez Bueno, como muchísimos otros profesores, como Inestere, que también estuve muchísimos años aquí con ella. Hombre, de aquella época ya quedan menos, porque se habrán ido jubilando, pero todos ellos han hecho una huella muy profunda. Y a uno en particular, quería recordarlo delante de todos vosotros, porque ya no está, que era Don José Bermúdez, que fue mi primer profesor y al que le tengo una gratitud y un recuerdo extraordinario, y ya está en otro lado, está ya, como quien dice, descansando. Yo, después de todas las presentaciones, tanto del director como de mi amigo José Luis, habréis notado, porque sois como yo, nervense y andaluce, que tenemos cierta tendencia a la exageración. Todo lo que han dicho ellos, le quitáis cuatro o cinco puntos y se asemejará un poquito a la realidad. Para acostumbraros a que nosotros solemos exagerar mucho. Y luego, bueno, veo muchas caras, claro, con las mascarillas, pero algunos sí sé quién soy, porque algunos son incluso hasta familias. Así que me llena de orgullo y satisfacción estar aquí compartiendo este día con vosotros. Y lo dicho, que hoy soy para vosotros los que estáis aquí, para los que están en el resto de las clases y para los profesores, pues un compañero al que ya se le ha pasado el arroz, me he hecho un pelín mayor y ya no puedo seguir aquí con vosotros. Lo único que os quiero decir también, antes de despedirme de este pequeño discursito, es que os lo paséis bien, que disfrutéis, que respetéis a vuestros profesores, porque el día de mañana os acordaréis de ellos y tendréis la mejor de las memorias y el mejor de los recuerdos. Que les hagáis caso a ellos y a vuestros padres. Que estudiéis, pero también que salgáis y que disfrutéis y que viváis con los amigos, porque esas son amistades que os acompañarán y esos recuerdos el resto de vuestras vidas. Y por encima de todo, y esto es muy importante, portaos bien, que no merece la pena portarse mal y que hay que realmente intentar ser respetuosos con los profesores y también con los compañeros. Tenemos que respetar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras y apreciarlos, quererlos y entenderlos aunque no pensemos como ellos. Así que, lo dicho, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por recibirme en mi colegio también. Y nada, y ahora quien quiera preguntar algo, que pregunte. ¿Vale? Primera pregunta. ¿Dónde vives? Yo vivo en Sevilla. Esta es facilitar. Esta me la has puesto fácil. Así que esta está fácil de responder. No siempre he vivido allí. He vivido en más sitios, he vivido en Madrid, he vivido en París, he vivido en otros sitios durante una época concreta de mi vida, pero ahora vivo en Sevilla. Así que en una hora me llamas por teléfono y nos encontramos con ellos. Siguiente pregunta. ¿Qué querías ser de pequeño? ¿Qué querías ser de pequeño? Esa es buena pregunta. Pues mira, te voy a decir la verdad. Querías ser periodista deportivo o adobado. Así es la vida. Y mira al final lo que acabas haciendo. Pero bueno, la vida te lleva por unos de los pelos que tú no te podías ni imaginar. Yo, cuando entré en contacto con la música, con el mundo turiano, tenía ocho años, que es lo que tendréis algunos de vosotros ahora. Y en ese momento, pues me quedé prendado de lo que hacía. Pero nunca pensé que iba a hacer lo que estoy haciendo, porque me gustaba muchísimo el periodismo deportivo y el derecho. ¿Por qué eres famoso? Esa pregunta no te la puedo responder. Yo no soy famoso. Vamos a ver. Una persona famosa, para mí, es una persona que la conoce mucha gente y a veces la gente que la conoce no sabe por qué la conoce. A mí me conocen mucha gente, pero de un círculo muy reducido, que es el círculo de la música. Entonces, yo más que famoso, soy en mi círculo algo conocido. Siguiente. ¿En qué consiste tu trabajo? Ostras, esta pregunta tiene que ser un técnico. La voy a traducir muy fácil. Mi trabajo consiste en... Mi trabajo yo lo puedo decidir en mi vocación, porque me encanta lo que hago, que eso es lo que tenéis que hacer vosotros, buscar lo que os emociona. Mi trabajo consiste, o mi vocación consiste en intentar descifrar la voluntad de un señor que escribió o señora que escribió música hace bastantes años o que la acaba de escribir. La música tiene un rango temporal enorme. Intentar descifrar cuál fue su voluntad, o sea, qué quería decir con esa manera de escribir. Intentar traducirlo. Y una vez que lo traduzco tocándolo, intentar que lo que quede de mí en esa traducción sea lo justo y necesario para no interferir en el mensaje o en la voluntad de ese señor o señora que escribió la obra años atrás, o hace una semana o hace un día. Traducir sin intervenir demasiado. Esa es la respuesta, como diría Di Stéfano, cortita y al fiel. Siguiente. Vamos con un buen ritmo. Buenas días. Buenas días. ¿Tú cuando era pequeño has estudiado en este colegio? Sí, cuando era pequeño estudié en este colegio. Y ahora que no soy tan pequeño, también, porque yo siempre seré estudiante. Nosotros nunca dejamos de ser alumnos y nuestros maestros serán nuestros maestros hasta el último día, porque las enseñanzas no las recibimos y las aparcamos, las llevamos para siempre con nosotros. Así que, pues a Domingo, a Don José, a Don Ángel, a Irene Ceres y a muchísimos otros, los llevaré siempre en el corazón, porque siempre serán mis profesores. ¿Y a mí me toca audioinstumentos? No, la verdad es que no. No me sobra mucho tiempo, pero te confieso una cosa. Si tuvieras que tocar otro instrumento, si hubieras tenido el tiempo y la energía, tocaría el violoncheto. Siempre me gustó muchísimo. Así que, si te apetece un día, pruébalo. Siguiente pregunta. ¿Qué sientes cuando te pasas? Esta es la segunda pregunta complicada, ¿eh? Tenéis derecho a tres preguntas complicadas y a dos por dos. Pues mira, te pasan muchas cosas por la cabeza. En principio, cuando tú empiezas a tocar una obra, intentas tener como una especie de mapa. Bueno, es un mapa, ¿no? Una ruta por la que tú vas a ir. Y dices, bueno, tengo que llegar de aquí a aquí. Y por el medio, por el centro, tú vas experimentando cosas. Pasan muchas cosas, pero hay momentos en los que experimentas una profunda angustia, porque la música que estás tocando produce angustia, produce tristeza. Y hay otros momentos que son nuevamente poéticos. Y hay otros momentos que son tan complicados mecánicamente, que mejor no pensar en demasiado lo que estás haciendo y dejarte llevar. Pero piensas en muchas cosas. Es como si yo te preguntara qué piensas cuando estás en un examen. Pero intento concentrarme en lo que tengo delante, porque ya tengo suficiente con lo que tengo. Siguiente. En estos los últimos años de pandemia, ¿has podido hacer muchos conciertos? Esta pregunta es muy buena. Pues mira, muchos más de los que no podía imaginar. ¿Sabes lo que pasó? Que no se podía viajar mucho fuera de España. Entonces hice muchos más conciertos aquí en casa de España que fuera. Pero durante la pandemia, aunque cueste trabajo, creo, yo pude ir a Bélgica, Italia, Francia, Portugal, e incluso llegué a ir. En diciembre del 2020, que fue de seis años, estuve un mes en Japón. Fue posible. Tenía que viajar, tenía que tener una cuarentena, pero sí. Incluso he podido visitar a muchos países a los que solía ir a la noche de la pandemia, obviamente con una circunstancia totalmente distinta. Mascarillas, mucha precaución, mucha higiene y mucha distancia con los músicos y con todos los que organizaban los conciertos. Pero sí, he podido seguir tocando. ¿Cómo conseguiste ser tan buen pianista? Bueno, yo no creo que haya conseguido nada, porque uno siempre está en el proceso de ir de un sitio a otro. Te diría, en corto, muchísimo trabajo, mucha dedicación y muy agradecido a todas las personas, tanto mi familia como mi esposa, como todos los profesores que he tenido, porque ellos han sido también en parte protagonistas de toda esta historia. Ellos me han hecho mejor. ¿Cómo conseguiste tocar sin partitura? Pues echándole muchas horas. Ya no, un poco más. No, hombre, tienes que trabajar lo de la memoria. Pero eso son horas de trabajo, de análisis. Cuando te pidan que te estudies algo de memoria, que te lo van a pedir ya mismo, entonces te vas a acordar de mí y yo me he acordado de vos. ¿De qué concierto guardas memorias de acuerdo y por qué? Mira, de cada concierto, aquí estaba una pregunta facilidad, porque ya es familia, así que cada concierto te guardas con unos recuerdos muy especiales. Pero hay un concierto que por estar tan reciente en la memoria, no lo guardo de una manera muy especial, que fue hace más o menos meses, aquí en el antiguo Teatro Victoria, que fue cuando se hizo un concierto con el que he estado en Andalucía. Bueno, para mí fue un concierto muy especial por diferentes motivos, entre otros por cuestiones familiares emocionales, y ese concierto tiene un recuerdo muy especial. ¿Te siento orgulloso de lo que haces? ¿Perdona? ¿Te siento orgulloso de lo que haces? Bueno, no me siento orgulloso, me siento muy feliz de poder hacer algo de lo que estoy enamorado y que me motiva profundamente. Orgulloso no, me siento contento de hacerlo. ¿Tendría que no pases por la vida de la creación del teatro que era tu nombre? ¿Qué sentiste? Pues me sentí muchas emociones, básicamente porque el teatro lleva los dos apellidos de mi padre como de mi madre, y sentí que era un día muy especial y un homenaje muy especial a mi familia, a ellos dos y a mi hermano, que han sido un poco los que vivieron esos principios, y que el teatro llevase los dos apellidos de mi familia me produjo muchísima emoción. Next. ¿A qué persona del mundo de la música criminal? No tenemos tiempo para eso. Admiro a tantísima gente, a tantos pianistas, tantos colegas, violinistas, directores de orquesta, celistas, y si empezaran a nombrar a todos los que admiro, no tendríamos tiempo. Cuando tenía antes más tiempo, yo subía a ir a conciertos de todos mis colegas, con todo lo que podías, con el día en Madrid, quién toca o en tal pianista. Voy a ver, pues porque escuchar a alguien que hace lo mismo que tú, te motiva, te ayuda a ser mejor, y te anima a estudiar más y a mejorar lo que haces. Así que, a muchísima gente, muchísima gente. ¿Quién te enseñó a tocar? ¿Quieres contacto con él o ella? Sí, yo empecé, me enseñó a hablar a tocar muchos profesores, pero con quien empecé realmente, fue con Gulita Hierro, que fue mi primera profesora, y que si tengo contacto con ella, ya te digo yo a ti que sí, bastante. Así que, tengo un contacto con ella prácticamente semanal o casi diario, cuando tengo muchos conciertos, porque suelo hablar con ella con mucha pertenencia. ¿Cuándo empezaste a sentir pasión por el piano? Ayer. Vamos. Mira, me acuerdo el momento exacto en el que alguien tocó, porque era un piano para mí. O sea, que tocaron, no para convencerme, sino para enseñarme de qué iba el instrumento. Yo tenía ocho años, era verano, he estado veraneando en una playa de la provincia de Puebla, que se llama La Antilla, que es algo nuevo que vosotros la conocéis, y estaban construyendo un hotel, el hotel nuevo que se llamaba La Antilla, o Conforte, no me acuerdo el nombre. Y en la sala del desayuno había un piano grande, y mi tía Isabelita, mi tía Isabel de Sevilla, me llevó allí y tocó el piano para que yo experimentase qué era tocar el piano. Porque yo estaba a punto de comprarme un clarinetel, para tocar el clarinetel. Así que ese fue mi primer contacto en el piano, y hasta hoy. Ya han pasado bastantes años. ¿Cuánto suele tardar en componer una obra? ¿Cuánto es lo que menos o lo que más ha tardado en una composición? Estudiar una obra... Mira, en estudiarte una obra, para poder tocarla, depende de la dificultad. Te la puedes estudiar en una tarde, si es una obra demasiado difícil, o puedes tardar unos cuantos de meses si es una obra realmente complicada. Ahora, en tocarla bien, no sé cuánto sería el tiempo, porque cada vez que acabas de tocar, uno piensa que lo podría haber hecho mucho mejor. Entonces, es como un cuadro, los pintores, bueno, pienso yo, nunca lo quieren firmar, porque siempre piensan que hay algo que cambiarle, que mejorarle. Pero también es cierto que le pasa a los pintores, a los músicos, y yo lo puedo decir también por mí, que hay un punto en el que, si ya te pasas, de querer estrangular todo lo que tienes delante, ya empiezas a deformar la obra. Pero bueno, nosotros estamos en un proceso constante de evolución. Así que, insisto, igual en una hora, te has estudiado una obra maravillosa, de cinco minutos, igual te llevas meses con un concierto, porque sea mucho más complejo, técnica o mecánica. ¿Qué significa? cuando vas a hacer el artículo, ¿haces algún ritual en el que tienes alguna manía? La primera parte te la voy a contestar, la segunda parte no, esa no. No, no tengo ningún ritual, no salgo al escenario con el pie derecho. ¿Sabes por qué? Porque al principio, cuando eres muy joven, tienes como tus manías, no vas a salir, y luego te das cuenta, que lo de las manías, lo digo en general, que no sirve para nada, porque llega un momento determinado en la vida en el que el jersey no está limpio y no puedes poner el mismo jersey que ese día piensas que te dio suerte. La suerte no depende ni del jersey, ni de la salida, ni de las manías, ni de los rituales. La suerte se trabaja, y una vez que uno está preparado y trabaja, saldrá mejor o peor, pero por lo menos tiene uno la satisfacción de que ha hecho el trabajo. Y la primera parte de la pregunta es que ¿qué siento antes de tocar al público? Pues mira, cuando tengas que hablar delante de tus compañeros, a lo mejor tú no lo sientes porque tienes mucha seguridad. Pero tú siempre sientes una especie de cosa y llegas a esas mariposillas que dicen que hay en el estómago porque no deja de ser ponerse delante de mil, dos mil o dos personas, da igual el número de personas. La responsabilidad es con lo que tienes que hacer y esa responsabilidad, pues no es que estés nervioso, pero tienes un punto de tensión y de responsabilidad. ¿Por qué le hice el día a los pies? Pues porque era el más rápido y el más caro. No, el día no lo escogí, estaba a punto de tocar el clarinete, pero esta escena que he contado antes con mi tía me sedujo, me pareció un instrumento con un sonido espectacular y cuando lo escuché, tenía ocho años, no sé cuántos tienes tú, le dije a mi tía, digo, esto parece una orquesta y ese sonido del piano me sedució. Pero hoy en día, insisto, el violín, el chero, la guitarra, el clarinete, la trompa, cualquier instrumento tocado a alto nivel me parece igual de difícil y igual de maravilloso. si no fuera un músico, ¿qué te hubiera gustado ser? Lo he dicho antes, periodista deportivo, pero seguro, incluso por encima de lo del derecho, me hubiera gustado ser periodista. Me hubiera gustado, siempre me ha interesado la información, la comunicación, también el mundo del deporte me ha interesado, pero probablemente el periodismo, ya sea deportivo o el traditivo. ¿Qué le diría a los niños y niñas que quieran ser como tú? Que no lo sean, que sean ellos mismos, porque como ellos no lo van a ser, ni mejores ni peores, tienen que ser ellos mismos. Cada uno tiene que encontrar su hueco. Ahora es cuando mucha gente dice, tenemos el siguiente arrafa nadal, no, no hay un siguiente arrafa nadal, hay un chico que se llama Alcaraz y tendrá su carrera y su trayectoria. Cada uno tenemos nuestra experiencia, vivimos la vida de manera distinta, venimos de sitios diferentes, entonces, lo único consejo que le puedo dar a alguien que quiera hacer lo que yo hago, no que quiera ser yo, que quiera hacer lo que yo hago es que disfrute, que se lo pase bien, que disfrute estudiando, porque parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero no es una barbaridad, que mientras estudie una obra tenga esa curiosidad y esa pasión por lo que hace. Haga lo que haga, en el ámbito musical o en cualquier otro ámbito. ¿De todas las canciones o composiciones que tocas, ¿cuál es tu favorita? El himno del Real Madrid. ¿De todas las canciones? No. Te agradezco el chándalo, la verdad, da mucha despedida hoy. No, mira, para mí, mi composición preferida es la última que estoy tocando. Si esta semana he tomado un concierto de Mozart, para mí no existe nada mejor que ese concierto. Por una sencilla razón, porque lo tengo que defender. O sea, para mí esa es la mejor obra de un espectorio para piano. Y si cuando termine de tocar me pregunta, ¿cuál es la mejor obra, Javier? Que el concierto número 3 de Otoño, porque lo tengo que tocar pasa mañana. Yo lo que toco en cada momento es lo que me produce máxima pasión porque lo tengo que defender con la mayor honestidad posible. ¿Con qué otros músicos famosos he tocado? He tocado con muchos músicos de los que se pueden decir famosos en el buen sentido. Con grandes directores de orquesta, probablemente como algunos de los mejores directores del circuito, pero ninguno me ha parecido ni por encima del otro, ni por encima del otro. Todos me han parecido seres humanos extraordinarios con muchísimas ganas de compartir sus experiencias. Como algunos me tenía experiencias inolvidables porque eran mucho mayores que yo, las personas con las que me tenían 80 y muchos años y yo tenía 20 y poco, pues te das cuenta de que está delante de un maestro no solo en la música sino en la vida. De cada uno de ellos tengo recuerdos y experiencias preciosa. ¿Qué es para mí la música? Esta es la tercera pregunta, yo no invito más de esas redes. Mira, para mí la música y a ver si me entendéis todos, a mí la música es una manera de entender la vida. O sea, yo no me puedo desconectar. Yo no trabajo de 8 a 3, con todo respeto, para una persona que trabaja en un banco de 8 a 3, seguro que una persona que vocacionalmente trabaja en un banco a las 4 de la tarde no le desconecta, le pasa igual que a mí. A mí la música, como decía el director de todo, el que a veces me ataca en algún sentido, está sentado, a mañana lo he descubierto. Este pasaje, cambio, la habitación, ya lo tengo. O sea, para mí la música no es una profesión, es una vocación y para mí la música es una manera de entender la vida. una especie de crisol por el que todo me va pasando. Puede sonar un poquito exagrado, pero cuando algo os apasiona, aparte de que os apasionen muchas otras cosas más, lo ves como, no el centro, pero una manera en la que tú traduces la vida constante. La música es una manera de entenderla, claro que sí. ¿Qué quieres al ser embajador de tu pueblo por todo el mundo? Yo no me siento embajador de mi pueblo. Y el pueblo no necesita embajadas y necesita embajadores. Nerva es un pueblo con un pasado, un presente y un futuro extraordinario. Y yo no siento esa responsabilidad porque Nerva no necesita embajadores. Nerva se representa a sí misma con su lucha, con su dedicación, con su talento, con todos vosotros que sois el futuro. Y yo soy un Nervense más que viaja como hicimos otros Nervenses, pero te digo de corazón que no me siento embajador. ¿Qué lugar te ha gustado como visitar? Esta pregunta es complicada porque, mira, te diría que hay sitios mágicos que tenemos al alcance de la mano y nosotros no nos damos ni cuenta porque vivimos en el día a día en nuestra realidad. Cuando siempre me preguntan por un rincón mágico siempre suelo decir que lo tenemos aquí, que está la Peña de Hierro aquí al lado, que es un sitio icónico para nosotros, ¿no? Pues claro que he visitado países y sitios que, hombre, te lo que guardo gran recuerdo, porque cuando vas a París, cuando vas a Nueva York, cuando vas a Rio de Janeiro, a Buenos Aires, a Tokio, ¿no? Y te encuentras ese cruce en Tokio que puede cruzar y no sé cuántos miles de personas cuando el semáforo cambia de color. Espectacular. Pero insisto, a veces no se trata de en qué sitio estés ni cuál es tu vivencia, sino cuál es tu vivencia en el sitio en el que estés, ¿no? Y yo como rincón mágico siempre me he quedado con la Peña, que siempre me ha impactado mucho. Y como un recuerdo de infancia que siempre llevo a todos lados conmigo, yo solía ir todos los domingos a la montanilla que está aquí al lado. Ya lo sé, chicos, seguramente no es el Amazonas ni el Orinoco, pero para mí es mi Amazonas. ¿Y lo que más te gusta de mi pueblo? Aquí lo que más me gusta de mi pueblo es la gente de mi pueblo. A mí mi pueblo no me gusta ni me deja de gustar. Yo no miro a mi pueblo por su riqueza arquitectónica ni por otras cuestiones. A mí me gusta mi pueblo porque a mí me gusta la gente. Yo he tenido una infancia preciosa, he sido muy feliz. Me he sentido querido cuando era joven, cuando tenía vuestra edad, de sentido querido a lo recente. Y ahora de adulto me siento todavía más querido. Entonces, a mí lo que me gusta de mi pueblo son la gente de mi pueblo. ¿Ese chándalo del equipo es? ¿Y el que es? Lo siento, sí. ¿Más bien el tracción con tus compañeros y compañeras del conservatorio de cuando comenzaste? Sí, bastante. Con muchos de ellos hablamos con mucha frecuencia, menos de lo que nos gustaría, pero sí, sí, absolutamente. De hecho, hace muy poco tiempo he estado en el conservatorio de Huelva y algunos de mis compañeros de aquella época son hoy los profesores del conservatorio y pasamos un día realmente inolvidable. ¿Por qué? Por lo que le decía a tu compañero antes, porque nuestro pasado allí está lleno de recuerdos preciosos. Bueno, no hay más preguntas, ¿no? No sé si he sido sometido a este interrogatorio antes. ¿A qué se cobra más? A esta intensidad, sí. Bueno, después del rato este maravilloso que nos ha hecho pasar a Javier, creo que se merece un fortísimo aplauso. Gracias.